Como pueden apreciar a mis espaldas se encuentra la cascada Miren nada más para arriba Que belleza y que hermosura Es una caída bastante alta Y si están estresados, este tipo de lugares 100% recomendados ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video Yo sé que he estado perdido aquí en las redes sociales Pero bueno, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, ahorita me encuentro aquí en la comunidad de La Lizal, en mi casa Bueno, ahorita lo que me voy a ir es a la parroquia de Mariano Acosta ¿Para qué me voy a dirigir? Voy a ir para allá Voy a ir a grabar ahí, hay una cascada Bueno, más le conocen como la Pacha Y eso, vamos para allá Dos cascadas vamos a ir a grabar Una ya les mencioné y la otra cascada ya les mencionaré en el transcurso del video Y eso amigos, va a estar súper interesante y chévere Porque donde me voy a dirigir es justo ahí, en la parte de allá Bueno amigos, vamos Y esto va a estar súper interesante Porque meterme en esa cascada va a ser algo único e increíble Bueno, aunque la otra vez igualmente ya me entré en esa cascada solito Pero mis padres o otras personas dicen que entrarse en ese tipo de cascadas es peligroso Pero bueno, para mí no es peligroso Más bien dicho, esto es algo único e increíble Que ya van a ver más adelante Así que sean bienvenidos a un nuevo video Ya voy aquí a ingresar a la cascada a la Pacha Como pueden apreciar ahí está el letrero Vamos, les voy a mostrar Y rapidito vine desde la comunidad de la Lizal Que se encuentra en la parte de allá, allá al frente Y como pueden apreciar En la parte de abajo se encuentra la cascada La Pacha Así que vamos amigos Va a estar súper interesante y bonito Ya bajando de arriba Como pueden apreciar a mis espaldas se encuentra la cascada Y tiene una caída súper linda amigos Qué hermoso Bueno, ya voy a ir llegando ahí Y esta hermosa cascada queda en la parroquia de Mariano Acosta Cantón Pimampiro, provincia de Imbabura, Ecuador Ya les digo dónde queda esta hermosa cascada amigos Vamos para abajo Llegué amigos A mis espaldas Se encuentra la Pacha Oh, qué hermosa Oh, qué hermosa amigos Miren nomás a mis espaldas Miren, justo ahí se encuentra un arcoíris Qué bonito, qué bonito Miren amigos Tengo compañía Bueno, ahí estaban dos gavilanes Como pueden apreciar Es una caída bastante alta Este tipo de lugares Son súper increíbles Aquí vienes a destrezarte Qué hermosa amigos Miren nomás Chévere, chévere Y por la parte de arriba tengo compañía Hay dos gavilanes Miren nomás Miren nomás Es una caída Súper alta No sé de cuántos metros será Pero qué increíble de cascada amigos Chévere, chévere Miren nomás A mis espaldas Qué chévere Qué chévere Y en la parte de ahí Va el río a vuelta Ahí ya va para abajo Como pueden apreciar amigos Hace rato me encontraba En la parte de allá Ahora me pasé Al otro lado Vuelta Al otro Al otro lado Del río Como pueden apreciar A mis espaldas Se encuentra la cascada Miren nomás Para arriba Qué belleza Y qué hermosura Guau Y lo más importante De esta vida Hacer Cosas Que a uno le da miedo Porque cuando uno Hace cosas Que le da miedo Sinceramente Se da cuenta De que está vivo En este mundo Y a este mundo Venimos a crecer A aprender A evolucionar Qué lindo Amigos Guau Experiencias únicas Que voy a irme Llevando de aquí ¿Por qué? Porque vine solito Amigos Guau El otra vez Bajé Pero no me bajé Aquí donde ahorita Me encuentro Esta vez Quise venir vuelta Porque quería grabar Con la cámara Ahí es diferente Amigos Y eso Como pueden apreciar Ahí tenemos Un arco iris Oh Petermar Gracias por ver el video. Linda experiencia de aquí de esta hermosa cascada me llevo. Lindas fotos, lindos videos. Y 100% recomendado venir a visitar aquí. El camino nomás estaba medio complicado entrar pero sé por dónde entrar. Y eso nomás les digo. Qué belleza amigos. Belleza increíble. Voy a retirarme de aquí. Qué chévere. Impresionante más que todo. Impresionante amigos. Tiene una caída aproximadamente. Será unos 100 metros amigos. No sé. Bueno yo le calculo pero. Es que es súper arribota. Miren nomás. Es desde arriba. Y viene ahí dentro. Si es alto. Alto, alto. Y al principio estuvo más chévere e interesante. Porque habían dos águilas que andaban por aquí volando. Me andaban acompañando. Qué lindo, qué lindo. Bueno pues de aquí voy a salir para arriba. Y este tipo de lugares yo creo que son únicos lugares las cascadas. Porque este tipo de lugares te limpian la energía. Sales con nueva vibra de aquí. Wow. Y si están estresados este tipo de lugares 100% recomendados amigos. Wow. Qué chévere. Chau cascada. Chau cascada. Pronto volveré con alguien más. Si es que desea venir a conocer. En la parte de allá se queda la cascada ahí. Y yo voy por aquí amigos. Como pueden apreciar. El camino es así. Si hay por dónde andar. El camino, la entrada es señalado amigos. Como si entran personas. Si hay amigos así. Que no se preocupen de eso. Miren nomás esa belleza. Aproximadamente unos 15 minutos te cuesta salir de abajo de la cascada. 15 minutos es máximo. Y eso amigos. Qué chévere. Y a las personas que les da miedo entrar a este tipo de lugares. No tengan miedo. Entren nomás ahí. Son lugares únicos. Donde nos conectamos. Con la naturaleza. Y qué bonito. Qué bonito amigos. Es lo más lindo. Y hermoso. Conectarse con la naturaleza. Es lo más hermoso. Y eso amigos. Esa linda cascada que se encuentra ahí. Acabé de salir. De la parte de abajo amigos. No sé si logren. Apreciar. En la parte de abajo tenemos lo que es la cascada. Ay. Y aquí a mis espaldas. Se encuentra el camino. Uff. 15 minutos aproximadamente. Salir desde adentro. No está mucho amigos. Cerca está. Ay. Y la cascada. La otra. Se encuentra allá al frente. Así que ya nos vamos a dirigir. Ya les diré el nombre de allá. Así que iremos cruzando la parroquia de Mariano Acosta. El parque. Ahí, ahí, ahí. Miren ahí saluden. Hola digan. Hola. Eso, eso. ¿Qué andan haciendo? Nada. 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 ¿Que ya salieron de la escuela? Sí. Sí. Ay, ya. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Sí. Ay, ya. ¿A quién quieren mandar saludos? Yo. Sí, ¿a quién? Yo. ¿A tú mismo? Sí. Ay, ya, ya. Qué bueno, qué bueno. Ay, amigos. Miren nomás. Me acabo de encontrar unos jovencitos. Chic, Sofia. Ciensat. Tik,風. Sí. estoy dirigiendo a esa cascada de allá vamos a ver si me voy a subir para arriba no porque veo que no está bajando mucha agua y veamos si me animo no me animo a subir a ver es que si no baja mucho amigos no tiene sentido no está bajando mucho amigos miren y así se encuentra para abajo ahorita este videito quedará hasta aquí nomás voy a ir a la parte de arriba la cascada de llana hack amigos está muy arriba y está bajando poca agua no más amigos y ahí no resulta como en la otra cascada no ven en la pacha ahí sí buena cascada buena parte está tan cuanto bajar todo ha de ser chévere pero no me voy no sé no me dio ganas de ir para allá arriba será en otro oportunidad bueno pues lo que quería es salir a ella grabar a la pacha en esa cascada porque con cámara con dron ahí se ve diferente fue una experiencia única e inolvidable porque quería salir ahí a conectar con la naturaleza ella conectarme con esa pacha chebra interesante amigos y a las personas que les da miedo así esas cascadas no tengan miedo amigos ahí en estos lugares son lugares únicos y increíbles porque de esos lugares uno sale renovado así es que vaya amigos hasta un próximo vídeo y cuídese mucho para mí fue un gusto y un placer haber grabado aquí en la parroquia de mariano acosta chau amigos cuídese mucho